En medio de una tensa calma transcurren las votaciones del PRI para elegir el candidato al gobierno de Sonora, entre la confianza en el triunfo que prevalecen los seguidores de Alfonso Elías Serrano y la mirada sospechosa de los seguidores de Ernesto Gándara Camú ante todo lo que consideren irregular. De hecho, la primera denuncia es presentada por el representante de Gándara Camú, Ambrosio Escalante, por irregularidades como el permitir cortinas en las casillas de votación, ya que aseguran que eso permite que entren a sufragar con celulares y le tomen foto a su boleta. La otra es que no los dejaron usar un PIN que los identifica como borreguistas, ni el acceso a las computadoras donde se basará la información del conteo. Pero en medio de esos recelos, la gente está saliendo a votar, haciendo fila incluso antes de que se abrieran las casillas, como esta pareja de la juventud avanzada que fueron de los primeros en acudir a sufragar. También lo hizo ya el gobernador Eduardo Burs en Ciudad Obregón, pero no emitió declaraciones. De los precandidatos, el primero en votar fue Elías Serrano, quien dijo que por la noche espera ser nombrado candidato oficial del PRI a la gubernatura y que el partido salga fortalecido de esta jornada. Estoy completamente seguro que a partir de que tengamos los resultados nos vamos a unir, vamos a cerrar China, porque a partir de mañana hasta el día 5 de julio vamos a dejar todo lo que hemos decidido y todo lo que hemos avanzado. Espero que a las 7, 8 de la noche sea el candidato oficial. Le siguió Gandara Camu, acompañado de su familia, quien también hizo referencia a la unidad del partido y también se dice confiado en ganar. Trata de hacer un proceso legítimo, transparente, participativo, que es lo que estamos viendo hasta el momento y si hay algunas irregularidades, pues hay que denunciarlas. En cualquier caso, no nada más nosotros. Estoy por una actitud totalmente optimista, yo creo que va a una gran participación. Si hay algunas cuestiones, se harán, pero mi apuesta no es eso. Mi apuesta es que tengamos un proceso libre, equitativo, participativo, como ya se está viendo y que hoy en la noche o a más tardar mañana en la mañana tengamos resultados claros, contundentes, en donde todo el partido se viene. No hay que olvidar, este es un partido fuerte, sólido, en donde las diferencias que se puedan dar no implica que pueda haber cumplimiento. Entre los votantes estaba Guillermo Hopkins Gámez, quien se bajó de la contienda a mitad del camino y dice que lo hizo siendo realista. Y sobre las denuncias que interpuso en contra de Elías Serrano, dijo que está seguro de que estas ya duermen el sueño de los justos, pero que hoy su voto no es por el senador con licencia. Espero que sea una elección limpia, que sea una elección transparente y que salgamos fortalecidos, porque luego hay victorias píritas. Pero obviamente yo no voy a votar por Alfonso Elías, como ustedes saben, yo puse algunas denuncias, pero hoy es parte del pasado. Entre las personalidades políticas que pudieron hoy votar están la exalcaldesa de Hermosillo, Alicia Arellano Tapia, y su hija, la aspirante a la alcaldía, Claudia Pavlovich, el comisionado de fomento al turismo y también aspirante a la presidencia municipal de Hermosillo, Pifanio Salido, el aspirante a la Diputación Federal, Manuel Ignacio Acosta, el exgobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y el compadre más plural de Sonora, Ricardo Mazón Lizárraga.